¡Aplausos! Ok, hay que buscar a un drama. Mira, a 10 años de que está aquí, mira. Aquella, aquella, aquella. Que tiene la joven de las tiendes. Mira. ¿Cuántos años te pierdes? Siete. Vale, enseña a bailar, dale, nunca. ¿También con los bailes? ¡Eso! ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡No sabes que fue el drama! ¡Tienes que fue el drama! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos a darle un buen asunto! ¡A la victoria! ¡Vamos a darle un buen asunto! ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¡A la victoria!